La Marquinita La Paloma te traigo, de su nido lo cogí Deje su madre llorando, como yo lloré por ti Vivir para dar, caminar para encontrar, sonreír para alegrar Tener para compartir, repartir para aliviar, esperar para abrazar Son actitudes saludables, que pregonan la hermosa aventura de ser humano Una Paloma te traigo, de su nido lo cogí Deje su madre llorando, como yo lloré por ti Pobrecita La Paloma dice que está llorando Deje que llore su pena, yo iré a consolarle Voy la palomita del camino al monte, no cuentes a nadie lo que te he querido Voy la palomita del camino al monte, no cuentes a nadie lo que te he querido Así con gusto Francisco Peña Dale, dale, dale Eso, 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 eso Así, así Así se goza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!